Yo resalto la unidad del sector empresarial, el respaldo del gobierno del estado, el respaldo de los legisladores locales y federales, que en conjunto fuimos a hacer estas gestiones, fuimos escuchados, fuimos atendidos, y afortunadamente a partir de un par de días ya empezamos a ver resultados. Ya vemos mayor seguridad en las carreteras, ya vimos patrullas rondando, ya vimos el cierre de la caseta alterna, en fin. Yo creo que es positivo, es positivo el saldo de la entrevista que tuvimos allá, de la reunión de trabajo, además de ello pudimos tocar las puertas y sensibilizar, sobre todo a Capufe, para que se abra la puerta para los constructores locales. Del presupuesto de 550 millones de pesos que tienen asignado para este año, nos abrieron las puertas, nos pidieron que participáramos, lo cual estamos motivando a los compañeros locales a que sea de esa manera, porque aparte de que nos ayudaría con la reactivación económica, pues la realidad es que los que vivimos en Durango queremos nuestro estado y vamos a hacer siempre mejor las cosas que cualquiera, porque es para nosotros mismos. Todo este tipo de obras van a ser mediante licitaciones, vamos a estar atentos a participar, lo vamos a hacer y esperemos que muchos de los compañeros se puedan ver beneficiados para poder trabajar en esta ruta. Están cumpliendo los compromisos y a lo que se dijo, ya están los rondines, ya están las patrullas, ya está el cierre de la vía alterna y se está trabajando también en los otros cierres que existen a lo largo de la supercarretera Durango-Masichón. Y el tema de la seguridad en los estados vecinos creo que nos va a ayudar de manera positiva, que ya haya más patrullas rondando, que haya más patrullas vigilando y que ya se esté dando el cierre de los accesos ilegales a la supercarretera, creo que es positivo para todos.